El próximo 14 de octubre será la séptima edición de la carrera 10K Maquio. El organizador de dicho evento deportivo habla sobre los últimos detalles. Esta carrera entra en los festejos del Partido de Acción Nacional en su 73 aniversario y el 23 aniversario luctuoso de Manuel J. Cloutier. Y esta carrera se llevará a cabo el próximo día 14 de este año, de 14 de octubre, va a ser a las 8 de la mañana. Y esta carrera se realiza por las principales calles y avenidas de Durango. Esta carrera tiene una cuota de recuperación de $80 pesos que incluye un kit de corredor. Este kit incluye una playera y una medalla metálica alusivas al evento. Las ramas en las que se va a competir es juvenil, libre, submaster, máster, veteranos, veteranos plus y recreativa libre. Toda la gente que se quiere inscribir ya están abiertas las inscripciones y van a ser aquí en horario de oficina, en las propias oficinas del Comité Estatal, ubicado en Boulevard Felipe Pescador, 116 Oriente, de 9 a 2 de la tarde y de 5 a 7. Vamos a estar muy de cerca trabajando con el tránsito municipal. A ellos ya se les había hecho la solicitud para que nos apoyaran desde antes, no más que con lo que pasó en esta carrera del sábado, pues parece ser que acaban de dar unas declaraciones, pero estamos en comunicación con ellos y sobre todo a nosotros lo que nos ayuda mucho es que es una carrera rápida, es una carrera que el primero que acaba termina en 36 minutos y empieza a las 8, estamos hablando que a las 8.40 ya empiezan a llegar los corredores y en domingo, yo creo que para las 9 y media de la mañana ya hemos dejado la ciudad como es, no creo que tengamos problemas como en todos los años anteriores, espero que sigamos así y sobre todo no causar esa molestia que hubo con la del sábado, esperemos que nosotros no interfiramos ahora sí que en el libre, pues, bueno pues con la gente que vaya, el libre tránsito de la gente, así es.